Generalmente, las obras de arte se caracterizan por ser únicas e irrepetibles. Sin embargo, hay una forma artística que genera productos únicos, que se pueden repetir sin perder su originalidad. Estamos hablando del grabado. En términos generales, es un arte plástico que se logra tallando una plancha, la cual se baña en tinta y se presiona en un lienzo. El secreto es que cada impresión es realizada, supervisada, foliada y firmada por el artista. Así que se obtienen copias, pero ninguna es exactamente igual a la otra. Todas las corrientes artísticas del siglo XX han explorado esta técnica. Artistas como Matisse, Picasso, Miró y Juan Gris fueron geniales grabadores. El conde italiano Claudio Linati introdujo el grabado a México en el año de 1826. Y unos años después, nacería José Guadalupe Posada, el ícono del grabado mexicano y uno de los máximos representantes de este arte a nivel mundial. Posada plasmó con su técnica la vida popular de México. Ilustró corridos, historias de crímenes y pasiones, revolucionarios, políticos, catrines, damas, borrachos y catrinas. Pero Posada no es el único. Entre los maestros grabadores mexicanos se encuentran nombres como Francisco Díaz de León, Nicolás Rebelés y Gabriel Vicente Gaona. A través de sus diferentes técnicas, en el grabado se involucra la pintura, el dibujo, la escultura y hasta el oficio de la imprenta. Hay muchas formas de realizar un grabado, desde el relieve y el intaglio, pasando por la litografía y la serigrafía. Pero lo más importante es la creatividad y la habilidad del artista para esculpir sus ideas en una placa. Es esta habilidad la que se explota en el centro de las artes de Guanajuato, en la ciudad de Salamanca, donde regularmente se reúnen grupos a mantener vivo este arte.